Marca puesta al cargo. Ya voy. Están aquí, tío. No me puedo creer. Creo que está detrás de esto, pero no sé. Ay, mierda. Me he quedado sin munición. ¿Cómo te vas a quedar sin munición? Ay, mierda. Me están disparando por detrás, tío. Me están dando por detrás y por delante. Ah, la que acaba de fallar. Y ya no tengo más ulti, tío. Hájate detrás nuestra, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Me nos va a decir? Espérate, que voy a curar. Mierda. Ay, tío. No tengas miedo. No. Ven con nosotros, ven con nosotros. Chao. No. No. Muy rápido, ¿sabes? Claro, me los tocaron. Exacto 20 pavos, ¿sabes? Que tampoco me costó... El mando mío de Xbox sí que me costó gato. Me costó 50 pavos. Tenemos una nueva parca. Estoy deseando. Eh, si tenéis una por dos... Aquí hay una mira. Ah... Ya se ha llevado yo a ir a por eso. Vale. No, no, no puedo hablar. No hagas esperar a la... ¿Por qué no puedes hablar? Claro que puedo, pero... Que me ha costado en ese momento. Hay dos pilas de aquí. Bueno, cógete a vosotros. Aquí veo a un enemigo. ¿Dónde está el enemigo? Aquí hay una mira. Corto alcance. Aquí he instalado por dos. Aquí hay munición pesada. Voy a poner la baliza. Está online. Está por... Bueno, está... Está por mi ciudad. Está por aquí, por la isla. Por San Fernando. No, 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 no. Vamos aquí. Olvidadlo. Una nueva parca. Interesante. ¡Ay! Hace cuatro años hacías directo. Mira. No, yo hacía directo. Sí, ahora mismo. No, 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 no. ¿Y es TikTok? No, TikTok no. Vale, vale. ¡Youtube! ¡Youtube! Que sí, coño. Te va... ¡Hala, te van los Warhammers! ¡Hala, te van los Warhammers! ¡Hala, te van los Warhammers!